Hola, bienvenida a El Paisita, el chance de los antioqueños. En presencia de las autoridades damos inicio al sorteo número 11.884 de hoy, 1 de junio de 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia, solo deberás jugar desde 3.000 pesos tu super chance o realizar recargas desde 7.000 pesos, inscribir tus datos personales y podrás ganar mercados de hasta 100.000 pesos. El número ganador es el 4, 5, 3, 2. Repito, el número ganador es el 4532. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos mañana en nuestros próximos sorteos. ¡Feliz noche!